Un maravilloso estadio con un sol a pleno para disfrutar del partido. Reciben una cálida bienvenida. En el partido presenta el paloma compañero del especial Mario Fuentes. Disfrutaremos hoy de un partidazo en las eliminatorias de Champions. Y en la cancha Kraken contra Terriens. Vos sabés que el fútbol nos entretiene. Por eso, el partido de hoy, Intalín. Ya tenemos la alineación de Kraken. Gigi Donnarumma será el cortiro titular. Renato Sánchez en la cancha. Sondrá con John Barnes por el medio. Y dos delanteros que intentarán hacerle daño a los rivales. Este es Rostford. A ver en qué terminó esto. Ahí está. Disentado, sentado, se abrieron hacia el marcador. De Jong. Está Kudus. Esta no la puede fallar. Un quite maravilloso para alejar el peligro. San Máximán. Buscan asociarse. Lo quieren hacer en orden para aprovechar la jugada. Trabajala. 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 Puntual, la pelota no sale. Ahí entró el gol. Gol. Después del enorme esfuerzo de Lankino, una enorme atajada, la suerte no estuvo de su lado al final. Este esférico es de Dios. John Barnes. Va a alcanzar esa pelota, esta jugada puede terminar el gol. ¡Cluso! ¡Gol! ¡Qué pedazo de gol! Una moneda que no se le olvidará jamás. Formidable como para que el hinchado haga la ola. Yo no sé si harán la ola, pero el público tiene las manitos calentitas tanto aplaudir. Espectacular. ¡Ahí está! ¡Otro más y sigue en su mano y van a ampliar la ventaja! ¡Este equipo es imparable! ¡Diego Juche! Marco Jurente. Avanza Salah desde el costado. Va bien y esto puede terminar mejor. Pero no logran seguir con el ataque. John Barnes. ¡Ha frenado un buen ataque! ¡Aquí está! ¡Acá está semolchimado! ¡Domina la pelota Barnes! ¡Cierry Correa! ¡Se animará! ¡Cierre! ¡El arranqueo se lo verá alto en esta atajada! Salah. ¡Cierre! 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 ¡Es bueno ese pase filtrado! ¡Está bien la pelota! ¡Sigue el peligro! ¡Con el arco abierto! ¡Sin nadie que recordarlo! ¡Un gol extremadamente fácil! Marco Jurente. Sonia Bonpastor. Ahora Rodrigo Depol. ¡Sí! 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 ¡Qué buen paso se ha metido! ¡Todavía no encuentra el espacio! ¡Marco Jurente! ¡Ahí va el disparo! ¡Al arco! Pero el arquero se termina quedando perida sin problema alguno. ¡Acá está consiguiendo un tiro libre! Barnes. Defiende bien para recuperarla. ¡Vaya movidita con la que salieron! ¡Formidable! Y sí, Fernando, este es un arriesgado, tiene un coraje, pero no ha salido muy bien. ¡Ojo con la decisión que va a tomar el árbitro! ¡Ahí nomás se cortó el ataque! ¡Avanza y se va el ataque a ver qué puede hacer! ¡Ahí va despejando! ¡Vaya recuperación en zona de peligro! ¡Fue bien! ¡Abajo sacará de manos! ¡Vamos! San Máximán. ¡Bien en el fondo, muy seguro! ¡Habrá tiro de Keenan sacado de manera contundente el balón al defenderlo! ¡Bien en el fondo, muy seguro! ¡Pase para Bonpastor! ¡Gol! ¡Bien en el fondo, muy seguro! ¡Qué sentido! ¡Bien en el fondo, muy seguro! ¡Bien en el fondo, muy seguro! ¡El silbauto que nos dice que el primer tiempo se ha terminado! ¡Bien! Arrancamos el segundo tiempo del partido Ahí va la pelota al área Y no, ahí se termina todo Sala Y la cimbomba va a ser suya Señores Tio Coyota Atentos que la pelota va al córner Arranc Excelente pase Atentos que el segundo palo Aplausos para esas manos Rodrigo de Paul Se está quedando sin pelota los Terriers Señores Tio Coyota Balón cargado de peligro No habrá más posibilidad No habrá más posibilidad de darse hasta acá llega Ahí se viene y lo va a tener Le pega el arco Atacada fácil para el arquero Lo hace bien para interceptar Ahí está Sala Gran volea si lo clavaba en la tapa de diario Hacer podía hacer más Vendrá otra oportunidad No lo sabemos Se quita de nuevo con el balón Maravilloso el bloqueo Mateo Barmian Y ha quedado el balón San Máximán Que no se vaya a complicar Que se quede en ese sector Que va bien Pero esto que no prospira Ese centro que va a dar ya Pero el guardamento atrapa bien la pelota Mira si se tienen ahora la contra Alerta máxima en el fondo Para cortar ese juego Olco con ese pase de Sala Gol Y así recorta la diferencia A ver si puede Y este es el final De lo que demoró Procesión Ahí va Vamos a mover la pelota Vamos a esperar La decisión del árbitro Después de esta falta Pon por Cristiano El segundo palo Pero el portero Al final se queda Con la pelota Y parecía con el centro Este pase lleva peligro Cortando ahí Maravilloso Buen rechazo Ahí tiene con quien apoyarse Renato Sánchez Han hecho bien Para quedarse de nuevo Con la pelota En su campo Ahí tienen una buena oportunidad De contra Maravilloso 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 Esto puede ser Esto lo cortamos Gol 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 Si Es real Lo que están viendo Está pasando Estaban tres goles abajo Y lo empatan ahora Avance en carrera Con la pelota controlada Se juega lo que puede ser La última carta Para ganar este partido Chau, chau, chau Le dijo Frankens al balón Lo están presionando Cerca del área Dijon Atento Buen pase Se viene el gol Ojo Por ahora Se pone desde atrás Frenkie Dijon Por este artículo Es que el partido Sigue empatado Vaya pedazo De artículo Que cae montaña El día de hoy Uralá Una pereza Se pareció Una gran chance Para quebrar el empate Habría que estudiar De la meta Durante Qué desperdicio Podían haber aprovechado Esta oportunidad Quedan tres minutos Para que concluya El compromiso Centro al área Este centro Termina sin peligro Sola Marcos Rashford Leima Se vienen con todo Atacando Para romper el empate Qué bárbaro Cortando el ataque Peligruzo Aquí con esta gana Si lo clavara Era una ovación Yo creo que la intención Fue buena Fernando Lástima Que esa pelota No quiso entrar Llega el silbato Del árbitro Se termina En los 90 minutos Reglamentarios Tenemos que ir A la larga Tiempo extra Si lo ponen Ife remedio No고 Igualados todos después del tiempo regular Nos vamos a los tiempos extra Habrá suficiente en el tanque Irving Lozano Desde ahí le pegó Y el arquero que lo detiene casi sin esfuerzo Se viene la presión del rival Irving Lozano Se le fue nomás Interviene bien ahí para cortar Renato Censio Ahí llega la ayuda Ovación para Neymar En orden pase Tapa verde y la pelota filtrada La verdad es que es infretar el apoyo al equipo Pero tiene que ver un gol Para que el gol Que viene el tiro libre ahora Ahí lo tiene Cubo Salah Se acaba de armar la escapada contra el arco rival Esta chance por Rashford Bajó la pelota Le queda muy fácil Y el arquero le tiene el segundo Que gran oportunidad de desperdiciar No puede mantener la pelota Hay mucha presión por ahí Marcador igualado con todo esto Intensidad del ruido Y entra Y le dio una vuelta al final Sí Cosa de locos Las cosas que del fútbol Así se termina el primer tiempo extra ¡Gracias! 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 Nos vamos a la renta del segundo tiempo extra 15 minutos para que termine el partido y sin embargo siguen corriendo Irving Lozano el centro magnífico despejando la bocha pegadito el arraig el ataque de Krakens la aprovecha hay un lujo defensivo ahí Neymar va para Marcos Fiorente Frenkie de Jong Ryerson la maneja de Jong los invito a que se levanten a que aplaudan a este equipo como mueve el balón por toda la cancha es un baile y acá lo fila el partido han recuperado bien y ojo con la zona en la que va a ser Marcos Fiorente y Neymar que repite teniéndola Irving Lozano este equipo está contando con el apoyo de su público para empatar aún les queda tiempo está claro que el calor del público no siempre ayuda a empatar los partidos pero lo están intentando Irving Lozano ha regalado el balón Cristiano ojito con este pase Marco Llorente lo definen todo acá se termina el partido con este tiro de esquina el pase al pano lejano el pase al pano lejano y esto es todo por hoy y esto es lo alto me deja victoria para los visitantes gracias qué partidas o qué bonito están dando está mal como agarrotado muchachos este rastro ¡Suscríbete al canal!